Durante todo el año, Pablo e Iván se comunican por Skype. Ellos discuten muchas tradiciones rusas. A Pablo le interesan ante todo los hábitos alimenticios de Rusia. Pablo ha venido a casa de Iván. Con motivo de su llegada, la familia de Iván le ofrece un desayuno tradicional. ¡Mmm! Huele muy bien. ¿Qué plato es? No lo tenemos en España. Fíjate, es papilla con mantequilla y miel. ¡Qué interesante! ¿Qué otros platos desayunáis? Por ejemplo, tortilla. ¿Tortilla española? No exactamente. Preparamos la tortilla de huevos batidos con leche. Además, a nosotros nos gustan mucho huevos fritos. A veces preparamos para el desayuno crepes. ¿Y en cuanto a las bebidas? Estamos acostumbrados a tomar café, té o cacao, al igual que los habitantes de otros países europeos. ¿Tenéis algunas tradiciones típicas relacionadas con el almuerzo y la cena? Mira, el almuerzo es la comida más importante del día. La hora habitual para comer puede ser entre las doce del mediodía y las tres de la tarde. La comida se compone de tres platos. ¿Qué coméis de primero? De primero, solemos tener una sopa. La más famosa es borscht. También tenemos sopas frías. Por ejemplo, acrosca. Seguramente coméis sopas frías en verano. Tienes razón, resultan muy refrescantes. ¿Qué coméis de segundo? ¿Sabes? Mi plato preferido es patata cocida con pollo a la Kiev. ¿Qué es? Este es un plato que consiste de una pechuga de pollo rellena que luego se fríe. El pollo se puede rellenar con mantequilla y ajo, hierbas, queso... Vaya, qué receta tan complicada. Pero resulta muy rico. Imagínate, un día, mis padres y yo estuvimos en un restaurante ruso en Sevilla y probamos allí la ensaladilla rusa, Olivier. También tiene muchos ingredientes. Patata, zanahoria y huevos cocidos, mortadela o carne cocida, guisantes, pepinillos y mayonesa. Mira, la receta de este plato la inventó un cocinero francés que vivió y trabajó en Moscú. Anda, será cierto. A propósito, ¿qué coméis de postre? Solemos comer empanadas con relleno de patata, col y bayas. Una vez he probado una empanada rellena de manzanas. Era grande. Tienes toda la razón. Además, preparamos empanadillas con toda clase de rellenos. De veras, los hábitos alimenticios de nuestros países se diferencian mucho. Por ejemplo, en España, los productos básicos son verduras y frutas. Y nuestro invierno es largo, y por eso nosotros, los rusos, hacemos reservas para este período. Salamos hortalizas y hacemos compotas y confituras. La cocina rusa es muy variada. Tengo muchas ganas de probar otros platos. Mientras estés aquí, mi mamá te preparará muchas cosas ricas.